hola qué tal mi nombre es jorge y el día de hoy vamos a estar viendo este vídeo para darle continuidad al anterior que tiene que ver con la propuesta metodológica esto ya es un vídeo que tiene que ver con la cuestión práctica de ese método ok te lo presento de tal manera que lo podamos estar viendo y revisando para que tú en dado caso lo puedas implementar o lo tomes como base o como guía para tus propias investigaciones por ahí estoy viendo la presentación de un powerpoint tú ves el recuadro donde salgo yo por ahí va a tapar algo de texto pero no tiene mayor mayor peso y bien de qué va todo este rollo yo necesitaba recopilar información de campo con digamos con mis usuarios los universitarios y una forma que se me ocurrió que se me hizo fácil para hacer esta recopilación es crear un pequeño proyecto y a este proyecto lo titulé como usas internet justamente para poder yo acercarme con alumnos profesores coordinadores directivos etcétera y no platicarles todo este rollo largo y mareador de la tesis no la tesis tiene un nombre largo tiene cuestiones muy puntuales y muy particulares que para asuntos académicos es súper válido pero para asuntos un poquito más prácticos resulta aburrido con toda sinceridad entonces bueno le pongo este nombre como usas internet porque en términos generales la gente entiende de qué trata esto no las prácticas que tenemos en y alrededor de internet lo que yo hacía y aquí te voy a platicar un poco con esta diapositiva fue cómo pude y cómo abordé a los a los universitarios la primera idea que tuve fue justamente la primera idea que tuve fue justamente abordarlos de manera individual para que no estuviera tan sesgado el asunto y prácticamente era irme a las escuelas y acercarme con ellos uno por uno claro esa idea puede resultar interesante pero es sumamente lenta es un poquito más costosa y no necesariamente me hubiera dado los resultados finales esperados que fue lo que hice antes de seguir avanzando con todo esto yo me acerqué con directivos coordinadores profesores que ya estuvieran trabajando de forma activa en sus distintas universidades y básicamente les pedí permiso para acercarme con sus alumnos y con sus grupos algunos de ellos me dieron acceso a 15 personas otros me dieron acceso a 150 personas entonces ahí también es una parte a considerar dependiendo de la muestra de la población del experimento que tú estés desarrollando también creo que eso vale mucho la pena tomar en cuenta desde el mismo diseño inicial y lo que hacía era eso me comunicaba con ellos y al final el acuerdo general fue yo poder acercarme a grupos ya configurados digamos meterme a sus clases literal un par de sesiones 234 sesiones y en la primera sesión era cuando yo les presentaba toda esta información que esta es la guía de la que me interesa estar hablando entonces te platico un poco cómo estuvo el antes y cómo está ahorita y después te voy a hacer otro vídeo donde platico sobre cuáles fueron algunos de los resultados preliminares pero por el momento me quedo con esto y bien que hacía al inicio pues me presentaba yo les platicaba quién soy que estoy haciendo y por qué estaba ahí con ellos y usualmente tenía una recepción bastante buena y bastante amigable porque creo que no es muy común que las personas que estamos dentro para la vez fuera de la academia nos acerquemos a los grupos no ellos están acostumbrados a ver a sus profesores a sus coordinadores a sus perfectos a sus docentes etcétera y de repente alguien extraño pues les les cambia un poco la movida simplemente por eso les cambia un poco la rutina y claro no tienen clases entonces eso es también como un beneficio aprenden de una manera distinta eso es a lo que voy y de ahí pasaba a explicarles de qué trata este proyecto que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla lo que estás viendo aquí en la diapositiva y bueno aquí les platicaba eso no básicamente es un proyecto que tiene que ver sobre cómo las personas y en particular ellos los universitarios usan y se vinculan con los entornos digitales interconectados por internet para ver si las necesidades que pretenden satisfacer o no se logran justamente satisfacer o no o cancelar o anular o etcétera no uno de los criterios que yo establecí de origen que ya lo vimos en el vídeo anterior fue que solamente iba a estar trabajando con mayores de edad por la cuestión de los permisos y las autorizaciones no me quería meter en problemas salvo algunos casos particulares donde si tuve autorización de trabajar con menores de edad mediante mediante vías institucionales que eso me ayudó bastante y a los chicos en esta diapositiva aquí hago un poquito más de pausa porque a los chicos en el transcurso de la plática de la plática informativa que les daba les hacía notar lo siguiente las problemáticas hay un chorro de problemáticas pero estas creo que son las que más les podían hacer clic trastornos de conducta y comportamiento como la influencia de estos sistemas de consumo y de consumismo el capitalismo digital están claramente identificados en los entornos digitales y también por último una problemática que a la vez yo la convertí en variable fue justamente el nivel de alfabetismo o analfabetismo digital entre la población universitaria ya la población muestrada en los resultados te voy a presentar ahí que encontré y algo bien interesante o bien importante más bien era que los chicos tuvieran bien claro la cuestión de la seguridad y la privacidad de sus datos esto se los hacía saber antes de cualquier de que perdón antes de que cualquiera de ellos participara conmigo en las actividades que les iba a proponer después y aquí si les hacía una pausa y se los tenía que dejar bien bien claro y con palabras muy sencillas es un o bueno era un acercamiento voluntario anónimo y en ningunos en ningún caso ningún chico se debería de sentir obligado a participar ni darle información que no quisieran dar les platico que alrededor de yo me acerqué con alrededor de 450 universitarios y el primer filtro me descarto casi un 10% no 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 es un poco menos como un 5% de alumnos que dijeron me interesa lo que estás diciendo pero yo no quiero contestar por x y z yo no les preguntaba los motivos y este punto era muy bueno para justamente poner aquí el freno decir si estás interesado que bueno si no estás interesado no pasa nada no nadie te va a ver feo y por supuesto bueno ahora esta investigación yo la realizó con un contexto bien específico que tiene que ver con obtener información para mi tesis doctoral por lo tanto yo estoy regido por el reglamento de mi escuela que es el tec de monterrey el reglamento de conacyt que es quien me patrocina el programa y algunos leyes adicionales por ejemplo la ley federal de protección de datos personales y sobre todo también el reglamento de cada una de las escuelas algunas de ellas me pidieron que no les solicitara teléfono por ejemplo lo descarte que no les solicitara correo lo descarte es decir ahí ajustaba con respecto a las distintas necesidades y ahora aquí viene el primer paso esto ya es la parte práctica de la cuestión metodológica ya que estaban enterados los chicos el primer paso era solicitarles que me respondieran una encuesta inicial esta encuesta inicial estaba compuesta por tres apartados el primero de ellos eran los datos de control por ejemplo edad la escuela a la que pertenecen el programa que están estudiando qué más les pedía en algunos casos correo en algunos casos teléfono les pedía también que me pasaran la dirección de cuatro de sus de hasta cuatro de sus redes sociodigitales instagram facebook tiktok y twitter todo eso era por supuesto este no obligatorio me podían contestar solamente algunos datos lo demás era no obligatorio esa era la primera parte y las otras dos partes estaban compuestas de dos cuestionarios ya validados el primer cuestionario como lo ya lo vimos en la parte anterior era el de adicción a internet y el segundo era el cuestionario sobre satisfacción con la vida todo esto me tomaba alrededor de unos siete minutos que contestaran dándole a las instrucciones etcétera y aquí en pantalla tú estás viendo un pedazo de un código qr que yo usaba con ellos para compartir las encuestas los códigos qr hoy ya están sumamente inmersos en las actividades diarias de las personas que tienen un teléfono inteligente que tienen conexión a internet entonces yo te sugiero que te olvides de esta cuestión de andar cargando papeles cargando encuestas impresas vete directo con con la aplicación de cuestiones digitales siempre cuando tu población o tu muestra corresponda a las habilidades mínimas necesarias y el acceso a la tecnología mínima necesaria para responder información o para tu recopilar información de esta forma lo que siempre les digo es muy distinto si mi proyecto mi diseño de experimento hubiera sido para hablar con estudiantes de educación básica en comunidades aisladas del sureste del país o del noreste del país lo que sea hubiera sido muy distinto pero en lo general este este digamos era un criterio que aplicaba muy bien por la cuestión también que se adapta al tema general no entonces bueno les aplicaba esta encuesta este qr tardaban alrededor de 7 minutos y luego les pedía acceso a una información que se puede considerar digamos un poquito más personal más privada que es la cantidad de tiempo que pasan en pantalla en sus dispositivos móviles y las aplicaciones que más utilizan por ejemplo aquí estamos viendo en pantalla un son en realidad cuatro pantallazos de cómo ellos tenían que localizar la aplicación que en android viene prácticamente por defecto desde android 10 11 12 13 ya la trae casi por defecto salvo que algunos fabricantes la modifiquen en donde se registra en automático el tiempo que pasan en pantalla y las aplicaciones que más utilizan te dan más datos te dan más datos separados por día te da más datos separados por ejemplo por notificaciones la cantidad de notificaciones que reciben la cantidad de desbloqueos que realizan en el dispositivo cada día que a mí eso en realidad no me generaba mayor valor por eso no lo solicité y yo me quedé nada más con la cuestión de que me dieran información relacionada con el tiempo que pasan en pantalla sólo en su dispositivo móvil y también las aplicaciones que más utilizan que ahí se registra el tiempo para cada una de esas aplicaciones y el tiempo global este proceso fue un poco más lento porque muchos de los chicos yo te podría decir que el 95 por ciento de los chicos no tenía idea de que esto vivía en su teléfono y los que sabían que si estaba en su teléfono en su teléfono pero no le prestaban mucha no le daban mucha importancia no entonces era un poco más lento simplemente por la cuestión de que los tenía que hacer un poco más conscientes sobre cómo recuperar este tiempo para ello es también está la versión de tiempo en pantalla y esa se accede mucho más sencillo porque está directo en la parte de la configuración y luego finalmente para yo poder recopilar la información que ellos tenían como el tiempo en pantalla les solicitaba que me hicieran una captura un pantallazo y que me lo mandarán al whatsapp y lo mismo les compartía este qr se los proyectaba se los se los proyectaba diga literal en un proyector en el aula si no había un proyector en el aula lo usaba yo digamos lo ponía aquí en la pantalla de mi teléfono y después les pedía que se lo compartieran entre ellos usualmente tienen grupos de whatsapp del grupo del salón de la clase entonces también esa parte era muy sencillo de compartir y de esta forma yo pude recopilar información bien rápido digamos el tiempo mínimo que me requería hacer esto con todo el rollo de hoy yo soy tal y estudio tal y los ejemplos que ellos me daban etcétera era de aproximadamente 30 a 40 minutos yo usualmente pedía tener espacios de hora y media una hora hora y media para poder generar confianza con los chicos porque también en ese momento yo aprovechaba para hacer un registro etnográfico de la información que los universitarios no compartían algo bien interesante con esto es que es un tema popular aunque a las personas no conozcan aunque no les guste etcétera siempre hay alguien en los grupos que te dice oye me acaban de hackear whatsapp oye este a un primo le acaban de robar su cuenta de tal red sociodigital oye y qué pasa con la seguridad cuando nos subimos a un taxi de plataforma por ejemplo no todos esos datos van saliendo y salen como una conversación normal y lo interesante aquí es que eso se puede capitalizar y se puede compilar para usarse como información etnográfica después por supuesto no es por eso es muy importante yo lo que hacía al final de cada sesión en friega pues me iba a registrar lo que habían comentado lo que observaban lo que no observaban lo que les interesaba lo que no les interesaba para que no se me fuera a olvidar porque yo esas sesiones no las grababa porque a mí no a mí me interesaba preservar digamos como estos espacios de confianza con los alumnos no les pedía que me compartieran por ahí el qr y al final les ponía esta diapositiva y recordándoles para que si funcionaba esa información quién era yo en qué escuela y en qué campus me encontraba mis datos de contacto etcétera simplemente para que siguieran teniendo esta confianza desafortunadamente después del periodo de recopilación de información nadie me pidió que borrara sus datos y al contrario algunos chicos de una muestra de 450 este entre 4 y 5 chicos todavía al día de hoy que fue hace un mes que terminé de las aplicaciones me siguen mandando correos o whatsapp para resolver dudas bien concretas no entonces me parece que la actividad fue buena en términos en que yo pude generar este tipo de confianza con ellos porque después de cierto tiempo seguían contactándome entonces también esta última diapositiva me parece bien útil para que al momento en que tú diseñes el experimento que necesitas para recopilar información y si vas a trabajar con personas por supuesto pues el tema la confianza y de la transparencia es fundamental no qué más les compartía yo también mis redes sociodigitales que uso para el trabajo y ellos a la vez generaban también bastante confianza con eso y pues nada no con esto terminaba y después hacía una serie de sesiones subsecuentes en donde yo les daba pláticas o charlas sobre algo relacionado a los entornos digitales les interesaba mucho temas de seguridad y de privacidad fue lo que más más me solicitaron entonces trabajaba con ellos con respecto a eso y después voy a hacer otro vídeo que tiene que ver con herramientas digitales que también eso lo utilice bastante pero bueno eso lo podemos ir viendo ya con calma en otro en otro apartado y con esto termino te agradezco mucho el tiempo que le estás otorgando a ver este contenido espero que te sea de utilidad y nos vemos muy pronto por acá adiós adiós